Hola bienvenidos al canal TOOL Semana. Hoy quiero darles una cordial bienvenida a todos y darles las gracias por todo su apoyo y sus comentarios vean lo que tengo aquí un encaje si tú como yo has batallado mucho para tener buenos resultados en los encajes te animo a que te quedes empezamos para este encaje comestible voy a estar necesitando dos cucharaditas de tailos y en peso serían más o menos como 8 gramos también voy a estar necesitando agua caliente que puse a hervir 80 mililitros de agua para poder diluir nuestro tailos vamos a empezar a como a presionar y como que en forma envolvente y presionamos hasta lograr que todos nuestros grumos desaparezcan y voy a dejar reposar más o menos por unos 20 minutos y después voy a empezar agregar los demás ingredientes aquí estoy agregando 10 gramos de maicena o de cornstarch y 10 gramos de azúcar glass aquí este que tengo aquí voy a estar utilizando glicerina comestible yo la compro en el departamento donde venden todo para postres este es de la marca Wilton y voy a estar necesitando 7 gramos de glicerina y voy a estar usando miel cairo o como la conocen aquí corn syrup o miel de maíz y voy a estar agregando también 7 gramos de la miel de maíz o miel cairo y vamos a incorporar muy muy bien nuestros ingredientes y voy a estar agregando unas 4 o 5 gotas de colorante blanco ustedes pueden hacerlo al gusto y vamos a incorporar muy bien y lo voy a dejar reposar por unas 4 o 5 horas después que ya reposó lo voy a voy a estarlo moviendo para que se incorpore muy bien y después aplicarlo a mi tapetito quiero que vean la textura que tiene que no es una textura muy dura ni tampoco muy flojita más o menos esa es la textura que queremos tener yo tengo aquí mi navajita o mi cuchillo de plástico con el que voy a estar quitando todos los excesos primero voy a poner una cantidad considerable en el tapete y como que voy a presionar tratando de rellenar todos todos los orificios que no nos quede ningún espacio vacío si ustedes no llegan a tener el el cuchillo o la navajita con que voy a estar quitando los excesos igual pueden usar una espátula de metal o de plástico yo las he usado y igual funcionan igual está simplemente la uso porque me vino en uno de unos tapetes que compré y me venía y la verdad no sé si la vendan por separado pero yo la compré y venía junto con otro tapetito y vamos a quitar todos los excesos y si ustedes de repente ven que les hace falta en algún espacio agreguen un poco un poquito más así como lo estoy haciendo aquí y después van eliminando los excesos queremos que nuestro tapete quede muy muy bien cubierto después de esto vamos a dejar reposar 24 horas a temperatura ambiente pero el tiempo del secado va a depender del lugar donde vivan y de la humedad que exista también traté de hacerlo en el horno pero no me gustó ustedes también lo pueden intentar aquí ya pasó el tiempo del secado y lo voy a estar haciendo con cuidado porque ya que este tapete no tiene uniformemente las cavidades en algunas partes es muy fácil que la saque como aquí y en otras tengo que irme con mucho cuidadito porque está un poco más son un poco más pequeñas las cavidades vean poco a poco lo voy sacando en algunas fácil más fácil de salir y en otras con mucho más cuidado pero vale la pena porque la verdad es que la textura es muy bonita y muy estable y te dura por mucho tiempo yo lo intenté hacer en el horno más o menos la temperatura más baja como por 10 12 minutos pero ahí también tienen que jugar y ver qué es lo que le funciona en el tiempo todo tiene que ver el lugar donde vivan a mí me gustó más a temperatura ambiente me gustó más la textura como queda y por eso es que prefiero darme el tiempo y tener paciencia para hacer esto vean la textura miren la voy a envolver apretar y queda prácticamente igual esta sí tiene textura de encaje vean qué bonita se ve yo miren las cavidades como ven unas son más profundas que otras este tapetito si es muy diferente a otros que tienen las cavidades iguales y salen mucho más rápido pero de igual manera me gustó como salió aquí tengo dos que hice por ejemplo es una que hice con merengue powder yo les voy a estar dejando la receta y van a usar el mismo procedimiento que hice al empezar esta que tengo en la mano que es un poco más rígida y un poco más durita pero de todas maneras queda muy bien así es que les voy a dejar estas dos opciones para ver cuál les sirve mejor y vean aquí las pinté con el aerógrafo de color plata yo sé que en la cámara no se ve igual como en vivo pero más o menos aquí pueden notar la diferencia entre la blanca y la color plata aquí también está la pinté color oro cuando ustedes la pueden pintar de cualquier color en vez de agregar el color blanco ustedes pueden agregar cualquier pintura en gel rojo amarillo verde cualquier pintura la única que estoy pintando en en el aerógrafo son los colores metálicos aquí les quiero mostrar estas que ya tengo hechas de casi ya tres meses y quiero que vean la textura éstas las pueden de guardar hasta seis meses y les queda muy bien pero ya saben que yo prefiero hacerlas en la misma semana para que estén fresquecitas porque muchas de las veces ni me acuerdo que las tengo guardadas no sé si les pasa eso a ustedes vean qué bien se conservan bueno no me queda más que darle las gracias y si eres nueva te animo a que te suscribas me regales un like y compartas bendiciones